Entre tanto, en la plataforma MiVacuna ya reposa un buen porcentaje de la base de datos del talento humano de salud en todo el país, quienes están en la primera fase de vacunación, junto con los mayores de 80 años. El Ministerio de Salud solicitó a los gerentes de las IPS para que incluyan en esa base de datos a las personas que trabajan en la logística de la atención, como servicios generales y también vigilancia. Médicos y enfermeros están definidos para ser parte de los primeros en ser vacunados. Esas personas, trabajadores de la salud de primera línea, estén completamente vinculados y puedan desde mañana probablemente empezar a consultar las personas que están registradas en MiVacuna, postularse. Hay personal en hospitales y clínicas que no es de la salud, pero tienen contacto con contagiados de COVID-19. El personal logístico, los celadores, los cuidanderos, los camilleros, las personas que hacen la limpieza, son muy importantes porque están dentro de las unidades de cuidado intensivo, dentro de los servicios de urgencia y tenemos que llegar a ellos también con esta primera línea de vacunación. Ellos deben ser postulados por los gerentes de las IPS para ser incluidos en la base de datos de MiVacuna. Gracias. Gracias.